A continuación vamos a ver cómo mostrar un número en el panel LED de la microvilla. Para ello vamos a la categoría básico y cogemos el bloque mostrar el número. Situado en uno de los eventos disponibles procedemos a editar el número. A continuación voy a teclear el número del año en el que estamos. Veremos que en el panel LED aparece la palabra microbit en primer lugar y a continuación aparece el año. Si queremos borrar el bloque de mostrar cadena debemos arrastrarlo hasta la zona de categorías y allí soltarlo. Y ya solo se mostrará el número. Este número se mostrará de forma continua hasta que no se pare la microbit. Para parar la microbit podemos darle a este cuadrado y se detiene la ejecución del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!